La espera terminó. La nueva imagen de las agencias Mazda en Monterrey ya está lista. Y por ello, miembros del Consejo de Grupo Aldorf y directivos de Mazda Motors de México realizaron el corte de listón que marca la reinauguración de las nuevas instalaciones. Cada una de sus áreas cumple con los lineamientos de elegancia y confort para que los clientes disfruten un conjunto de elementos funcionales que en armonía permitan dar el mejor servicio. El rediseño comprende tanto el interior como el exterior de la agencia para estar a la par de la evolución que ha tenido la marca. Lo que debe esperar de nuestra parte es que podamos brindarle un servicio a un nivel un poco arriba de su expectativa, que logremos a través de nuestras nuevas instalaciones, con estos nuevos espacios con los que contamos, darle la comodidad y la tranquilidad de poder tomar una decisión adecuada y correcta en cuanto a la adquisición de su nuevo Mazda. La reinauguración de las agencias Mazda en Monterrey también sirvió como marco para presentar la nueva SUV, fabricada en la planta de Salamanca, Guanajuato, y que cumple con los estándares de calidad mundial. Estamos de manteles largos lanzando esta nueva camioneta, la Mazda CX-30. Es una camioneta que está siendo producida en Salamanca, Guanajuato, aquí en el país. Y bueno, se añade el portafolio de productos que tenemos hoy día en la marca. Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda CX-9. Ahora ya son cuatro las camionetas, las 6 SUV que vamos a tener en el portafolio de productos. Y bueno, cada una depende de las necesidades de cada consumidor. Entonces, muy contento de estar aquí en Mazda Lindavista en Monterrey para poderle ofrecer a los clientes muchas opciones, no nada más de camionetas, sino también de vehículos, de sedanes, para que puedan comprar con nosotros, celebrar el manejo con nosotros y bueno, que queden totalmente fascinados con la marca Mazda. La nueva CX-30 de Mazda destaca por su frontal agresivo, sus trazos limpios que fluyen a lo largo de su carrocería y los elementos cromados que reafirman su personalidad. En su lateral, destaca por mucho sus grandes molduras y sus rines de 18 pulgadas, su cajuela de 430 litros y su interior de finos detalles, al que ya nos tiene acostumbrados la marca. Conoce la nueva CX-30 en sus dos versiones y haz tu prueba de manejo en tus agencias Mazda en Monterrey. ¡Gracias! ¡Gracias!